Hola chicos y chicas, buenas tardes. En esta grabación voy a intentar dejar claro el concepto de relación binaria entre dos conjuntos y, como un caso particular, el de aplicación entre dos conjuntos. Veremos cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una relación binaria entre dos conjuntos, para que podamos llamarla aplicación. Cuando esos dos conjuntos son numéricos, entonces hablamos de funciones, sinónimo de aplicación, también llamadas funciones numéricas. Entonces voy a utilizar la pizarra para exponeros estos importantísimos conceptos, que los vais a utilizar en muchas cosas. Vamos a ver. Bien, aquí tenéis la pizarrita. Entonces vamos a empezar a hablar primero de relación binaria entre dos conjuntos, A y B. Bueno, esto de relación binaria a veces también se llama correspondencia. Correspondencia entre dos conjuntos. Todavía no os estoy hablando de aplicaciones o funciones, que vendría a ser lo mismo. Solo os hablaré de momento de qué es... Vamos a ver qué se entiende por una relación binaria entre dos conjuntos, A y B. O correspondencia entre estos dos conjuntos. Vamos a suponer, una cosa muy sencilla, para ponernos en situación. Vamos a suponer que A, el conjunto A, viene definido por los elementos A, B y C. Y el conjunto B, pues por los elementos 1, 2 y 3. No pasa nada porque los elementos de un conjunto no sean números. Eso es el concepto de correspondencia entre conjuntos, de relación binaria entre conjuntos. Y el de aplicación es un concepto muy importante que se mueve en un plano abstracto. Luego lo concretamos con números, pero en muchos casos, como veréis, en la mayor parte de los casos, que vendrán a continuación de la exposición de los conceptos, pero en principio los conjuntos pueden estar formados por elementos que no son necesariamente números. Bueno, entonces, llamamos producto cartesiano. A por B se representa así al conjunto de los emparejamientos de los elementos de A con los elementos de B. Bien, entonces voy a pasar a una nueva pizarra y voy a dibujar un diagrama, un diagrama cartesiano, donde aquí voy a poner, como si estuviese numerando unos ejes, los elementos de A y aquí los elementos de B. Como si estuviésemos graduando unos ejes. Y entonces, como con el juego de los barcos, que todos y todas conocéis, los puntos de intersección que se forman en esta retícula son los elementos del producto cartesiano A por B. Entonces, este elemento es el, podríamos llamarle el elemento A1, a este otro sería el B1, yendo por columnas y por filas, nos vamos encontrando con una especie de coordenadas. Este es el B2, este es el B2, este es el B1, este es el A3, este es el B3, y este otro es el C3. Entonces, fijaros que si tenemos tres elementos en A y tres elementos en B, entonces es fácil el número de elementos, del número de elementos de A por B, pues es el número de elementos de A, está clarísima esta propiedad, por el número de elementos de A, está clarísima esta propiedad por el número de elementos de A por B, entonces, en este caso, el número de elementos de A es tres, ¿verdad? Y el número de elementos de B es tres, por lo tanto, el número de elementos de A por B es tres por tres, pues son nueve, que son estos nueve que podéis ver aquí. Bueno, esto es un comentario, pero merece la pena que lo haga. Para contabilizar el número de elementos del producto cartesiano A por B, entonces podemos decir que A por B, podemos escribir el conjunto A por B de la forma A1, A2. Aquí me he equivocado en una cosa, y he puesto una B cuando es una A. Aquí, esto es una A1, A1, A2, A3, estos son los tres puntos de la primera columna, luego viene el B1, segunda columna, y los podemos poner en el orden que queramos, B2, B3, encierro la pareja entre paréntesis, C1, C2, C3, y no hay más. Son nueve, los nueve elementos que teníamos, que habíamos contado antes de escribirlos. Bien, entonces ahora viene algo interesante. El producto cartesiano de A por B, primero se especifica el elemento de A y luego el elemento de B, se admite también unas partes del mismo que se llaman subconjuntos. Por ejemplo, a ver, pensad en este subconjunto. Este es un subconjunto G, D, G es subconjunto de A por B, ¿no? Del producto cartesiano de A por B. Bueno, pues esta G es lo que entendemos por una relación binaria entre A y B. O una correspondencia entre A y B. Bueno, pues diríamos G es un subconjunto de G y G está formado por los elementos B1, B2 y C2. Bueno, cuando hablamos de correspondencias, es muy ilustrativo utilizar otro tipo de diagramas que se llaman diagramas agitales. Y son los que os voy a poner aquí. Aquí pongo A, aquí pongo B, aquí tenemos A, B y C, aquí 1, 2 y 3. Y fijaros que esta correspondencia, esta relación binaria, va de B a 1, de B a 2 y de C a 2. ¿Vale? Esto es una correspondencia que se forma al emparejar B con 1 y también con 2 y C con 3. Bueno, nada que decir. Hay muchas correspondencias que podemos establecer. Por ejemplo, esta sería otra. Está ahí en rojo o sería otra correspondencia. Estaría formada por los elementos A1. Así que me pasa aquí con este elemento que siempre lo escribo mal. Estos son dos. A, 2. A, 2. A 1, A2 y A3. Bueno, y también podríamos hacer, ¿por qué no? Pues otra otra correspondencia, establecer otra correspondencia. Esta sería la correspondencia G' y esta sería, pongamos que llamemos G' todas ellas son subconjuntos del producto cartesiano A por B. Muy bien. Pero a nosotros nos interesa un tipo especial de correspondencia. Nos interesa en particular un tipo especial de correspondencias a las que llamaremos o relaciones binarias entre A y B a las que llamaremos aplicaciones. Ahora voy a decir que son de A en B. o de B de nada, ¿no? Pero normalmente A será siempre el conjunto de partida y B el conjunto de llegada de las flechitas que antes os mostraba. De esas flechitas. De esas flechitas. A es el conjunto de partida y B será siempre el conjunto de llegada. Bien, pues estas aplicaciones aplicaciones voy a coger este otro marcador que se ve mejor entre A y B o de A en B son de las que son las que ahora definiré cómo son para que una relación binaria 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 entre A y B es decir, una relación binaria que llamábamos G sea una aplicación ahora viene la definición de aplicación tiene que ser tal que a todo elemento de A a todo elemento de A el conjunto A al que llamaremos conjunto de partida de partida le corresponda 1, 1 o bien 0 0 1 o bien 0 elementos del conjunto del conjunto B eso es muy importante para que podamos hablar de aplicaciones a todo elemento de A que se llama conjunto de partida le tiene que corresponder 1 o ningún elemento del conjunto B al que llamaremos conjunto de llegada conjunto de llegada entonces vamos a volver atrás ahora esto es muy importante porque con ello definimos lo que es una aplicación si volvemos atrás fijaros que al elemento A no le corresponde ningún elemento de B bueno no pasa nada en esta correspondencia o relación binaria sin embargo a B le corresponde no un elemento sino dos entonces aquí estamos violando estamos violando la condición para que esta relación binaria sea una función porque a un elemento del conjunto de partida le corresponden más de un elemento del conjunto de llegada nada que decir en cuanto a la actuación del elemento C a C le corresponde 3 no hay nada que decir pero ojo porque aquí al elemento B le corresponde le corresponden dos elementos del conjunto de llegada así que podríamos decir que G no es aplicación no es aplicación función también a veces le podríamos llamar función aunque reservaremos el nombre función para de ahora en adelante para los casos en que los conjuntos A y B aquí me he dejado escribir el B A y B sean conjuntos numéricos bueno en cambio la que he puesto en rojo perdón en rojo en verde la de verde la correspondencia que he marcado en color verde esa sí es una función fijaros que los elementos de esta de este subconjunto del producto cartesiano son B3 y C3 ¿no? y si dibujamos así aunque queda un poquito sucio A, B y C 1, 2, 3 pues A, B le corresponde 3 y A, C le corresponde 3 entonces esto es una función o aplicación porque cumple las condiciones la condición que os he descrito en la pizarra anterior A no le corresponde ningún valor 1 y 2 se quedan sin que les llegue ninguna flecha de la izquierda pero eso no es no es impedimento para poder decir que esta relación G doble prima sea una aplicación entre A y B bueno en cambio la roja digo la roja la azul no es aplicación aunque aquí lo he escrito en rojo y la roja tampoco lo es voy a hacerlo aquí arriba sin intentar borrar nada aquí arriba G prima que está formada por las parejas A1 A2 y A3 tampoco es aplicación no es aplicación porque porque con el diagrama sagital se ve muy bien fijaros que en que A1 A1 le corresponde 1 pero es que también le corresponde 2 y también le corresponde 3 entonces claro esto está violando la condición igual que el ejemplo de color azul que aquí por error lo he escrito en rojo pero espero que ya se entienda lo que quiero decir de todas estas lo voy a volver a escribir esta no es aplicación esta sí es aplicación es aplicación y esta relación binaria tampoco es aplicación las tres son relaciones binarias pero de las tres solo es aplicación la que he enmarcado en un redondel de color verde porque repito es la única que cumple esta condición remarcado en un recuadro bueno en los próximos vídeos voy a seguir hablando de las aplicaciones y vamos a establecer una clasificación de las mismas hasta el próximo vídeo pues vamos a ver vamos a ver